Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y este es un capítulo más de Skyrim, este es el capítulo número 53 y el capítulo anterior pues bueno nos metimos lo que es de lleno lo que es en el colegio, en el colegio de Ibernalia, conseguimos ser magos, bueno, magos en de comillas, somos aprendices, pero bueno, somos aprendices de magos, aunque somos unos guerreros, pero no pasa nada y bien, pues hicimos lo que es la misión así que a ver si lo encuentro no, vale, no está por aquí, si sé dónde está esto, escucha Tolfi, bueno, las primeras lecciones fue lo que hicimos en el capítulo anterior y en este capítulo, pues bueno, también entramos aquí, hicimos la ley en la prohibida al principio, leí como el culo el diario, porque me inventaba palabras y que no había, pero en fin, creo que a todos nos pasa, así que ahora estamos en el túmulo, como se llama el túmulo este, si lo ponen aquí, Forguntur, creo que se llamaba el túmulo este, así que vamos a buscar, descubrir la verdad a través de Daenia's Valen, tenemos que hacer esa misión, y me imagino que tenemos que encontrar los, me imagino, no, sé que tenemos que encontrar los trozos del collar, uno está aquí y otros dos están en otros túmulos, uno en este túmulo y otro que nos faltaría por saber, así que vamos para adelante, vamos para adelante y cuidado con esto, cuidado con esto, esto es una trampa, aquí hay un pobre hombre achicharrado, ¿Has escuchado ese ruido? No sabía lo que era Dale, dale, dale... Ay, joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta, me encanta que el momento esté a 30 y el otro momento esté a 17 y el otro momento esté a 0. Y por eso va el tropicón en su juego, pero bueno. Ay, no, se ha cerrado. Eh, estoy aquí... Dale, de ella, dale. Un momentito. Eh, aquí. Eh, vale, ya tenemos eso hecho. De aquí y por aquí. Venga, por ahí viene uno. Toma. Nosotros somos un buen equipo. ¿No lo piensas? Ay, Dios mío, los comentarios de Sofía y Bill ya me encantan. Eh, pero en fin. A ver. Eh, 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 eh. Cuidado, cuidadito, cuidadito. Te va muy malo si te parezca como el Draugr. Espero que no muerde y termine como uno de ellos. Ese sería mi peor maldito. No, no, no. No, no. Vamos por aquí. Ay, Dios. Cuántos muertos por aquí. Cuántos muertos. Ay, poquitos. Uy, aquí está. Danians, vale. Vale. Vamos a ver. Eh, aquí tenemos la garra de marfil. Un huevo. No sé qué. Y no sé qué menos. Vale. Vamos a ver el diario. Vale. Vale, sí. Sabía que tenía una misión de tipo este. Que me vino, no... Cuando compré algo. Fritos creo que eran. Bueno. Eh... A ver. Quítate, por favor. Quítate, quítate, quítate. Vale. Por favor. A ver. ¿Cómo resumir el trabajo de toda mi vida? Muy poco de lo que he aprendido. Importa ya. Los mezquinos políticos de la época. Antigua. La interna campaña para eliminar cualquier referencia al nombre de Galaldur. Ahora es lo que nos espera en Fulguntur. Ahora es lo que nos espera en Fulguntur. Y aquí se encuentra la verdad de la historia. La mejor que he podido unir sus fragmentos. Vale. Vale. Mucha historia, eh. Mucha historia. Bueno. El que lo quiera leer, que vaya parando el vídeo y el que lo lea, yo... Bueno. Ya sabéis que me he inventado palabras y tardaría la vida en esto. Vale. Os dejo aquí que lo veáis un poquito. Así con calma. Eh... Sí, mirando así por encima, me he visto por aquí el paraje de Isbar. Ajá. Ahí tenemos que ir. Sí. Vale. Sí. Ahí te dice, de resumen, más o menos, los sitios donde... Donde tenemos que ir. Vamos a activar esto. O sea. Joder, guate. Uy. Trampa, trampa, trampa. Creo que sí la piso. Y aquí hay otra trampa. Vale A ver si atino Aquí Vamos a ver, vamos, no, aquí No Aquí Es un Vale, ya está hecho No Tanto rollo Por 16 de oro y unos guetzaletes No No Vamos a ver, uy Es que no piso eso, no quiero pisar eso Vamos a gachar, gacha, gacha Gacha, gacha Y Y Y Y Y Y Ahora sí, ahora sí No hay ruido, no hay ruido Nada Encima he subido de nivel, que bien Más despacito Que no, no, medio Hola Adiós A ver, ¿cómo era esto? Vamos a ver si me acuerdo, a ver Aquí Y No Aquí Aquí Y Y Y bajo esta Vale Tenemos que dejar esta bajada Esta también bajada Y esta Y esta Subidas Vale, vale Vamos con cuidado No hay nada por ahí No hay nada por ahí Y por esa parte está Nada Vale Vale Sí, muy extraño Sí, muy extraño Lo han matado Las rocas Pues sí que tiene poca vida Los bichos estos Fuera Ay, falla el golpe Ah, no estoy Quiere decir que hay un mago ahí Ven aquí Te dejo trompeando, eh Te dejo trompeando Fuera Vamos a ver Eh, ¿cómo era esto? Venga, dale, dale fuerte Ahí, vale A ver Es un pollo Tenemos ahí Un pez Y una serpiente Vale Hostia, le da a ella Me cago en la leche Sí, te doy bien, eh Te doy bien, eh Toma Vamos a ver Aquí voy a ponerle El pollo Por ejemplo Aquí voy a ponerle El pescado No, no La pescada Y aquí la serpiente Vale Y esto me lo voy a quedar Para mí No Cógelo No Guardes el mantillo A ver Cogeme aquí Muy bien A ver si lo he hecho bien A ver si lo he hecho bien Vamos a ver No, no lo he hecho bien 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 No, no Vamos más Alá Me dio Bueno Vamos a ver El pollo De aquí Serpiente Y allá el pollo El pollo Venga Ahí Vale El pollo Y bien Vamos a ver Ahora si lo he hecho La punga Y ahora si lo he hecho bien Bien Sí, vale Vamos aquí Voy a dejarme caer No voy a bajar Aquí Y de aquí Lo voy a dejar aquí Y vamos Pobrecita Pobrecita Aquí no hay nada más Oh, vale La primera vez que vine aquí a jugar Me escondí aquí Aquí me escondí Abrieron las puertas los Los raúl Y no me encontraron Y los tuve que matar uno a uno Como pude Porque la primera vez que jugué No vine con compañeros Y la verdad es que me acojoné bastante Vale Vale Vale, a ver No he mirado la garra Pero creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Aquí el Pollo Aquí creo que había un pollo También Y aquí El pollo no Le ponen este Parece un dragón Pero parece otra cosa Que más que eso A ver Voy a apartarme Vale Era así Hay algunas puertas de esas Que sí que me acuerdo Cuáles son Y otras que No Y ahora es que me acuerdo Pero bueno Vamos a ver Vamos por aquí Y seguimos Lo que más me repitea Es que le pegue a mis compañeras Le he pegado dos villajeros A la poca y Sofía Madre me guap Aquí tenemos una poción Aquí tenemos una poción Y en murar este Vemos a Un tipo Vale Los murales Están chulos Están chulos Están chulos Están en algunos murales Y como vine aquí La primera vez Solo La primera vez que jugué Aquí Aquí me dieron Dios que es a base de bien Me he fallado Me he fallado No le he dado Toma Que ya veis Salen un montón Talismán Que porta Sellado bajo custodia Vale O sea que estos tipos No eran muy buenos Se ve Voy a abrir aquí Y creo que lo había aquí Sí, aquí Vamos a abrir también aquí Y aquí Aunque veis Que está derrumbado Aquí tenemos una cosita Ahí Ahí está Que si nos hace falta oro Pues bueno Cogemos eso Y esto no sé Si se podría Sí Se puede Se puede abrir Son nueve más Pues bueno Si queréis abrir esta puerta Se puede abrir Que como veis Y bueno Y ahora nos iremos a Aquí he visto algo Sí Nos iremos a A Pueblo de Ibar Ah, es bastante No, no he buscado No está mal Pero bueno La puedo fabricar Vale Tenemos un Delito más ¿He aparecido De aquí algo? No, no No, no No, no Bien Nos vamos de aquí Y vamos a Por el siguiente Fermento Y creo que el tercero Lo haríamos el siguiente Capítulo Más que nada Porque como Tenemos que ir Con los magos Y todo eso Sería un poquito Largo más O sea que No voy a hacer mucho Largo el capítulo este Haremos dos túmulos Y así por lo menos En el siguiente Capítulo Recuperamos el tercero Y si no nos da tiempo Cogeremos Y iremos a Unir el El Collar Pero el collar Al aún así Es bastante bueno Me gusta bastante A ver Cuidado con eso Coger eso Aquí tenemos Vino Pan Paso Vamos a ver aquí Esto me ha acordado Y tenemos un Cofrecito más Aquí Vale Estoy sin más Vale Lo hacemos bien Pero que aquí dentro No me gusta nada Pero bueno Vamos a cogerlo Y Pobrecita Es que ¿Para qué te unes A A un tipo Arraco Vale Me llevo el vino El vino sí que me lo llevo Ahí Bueno Aquí hay otro Me imagino que este Ha muerto Por la trampa Y Bien Vamos aquí Y salimos Salimos de aquí A ver si para Siguiente capítulo No Aún nos queda Aún nos queda este Pero en el siguiente capítulo Bueno Luego Empezaré Desde el túmulo Aquí tenemos que ir Y estaremos en el paraje de Ibar O sea Como he dicho antes Mapa Sí ya está Tenemos que irnos aquí Aquí ¿Dónde está el paraje de Ibar? Ahora me he perdido Me he perdido Aquí Vale Como veis Está aquí el túmulo este El paraje de Ibar El túmulo Donde entramos Que había el fantasma Que era un tibo Que se hacía pasar por un fantasma Así que Bueno Nos haremos el viajecito ahí Y así Como está al lado Tampoco nos lleva Mucha complicación Seguramente Cada vez cuando llegue Me dirá Tengo hambre Tengo sed Tengo sueño Tengo de todo Pero bueno Vamos a ver Sigo pensando Que esta armadura Es bastante fea El casco El casco No me gusta absolutamente nada Pero bueno Ay Ay, ay Que tengo hambre Tengo mucha sed Me subo aquí Me caigo el sueño Muerto Lo que quiere decir Que Ve Estamos ahí otra vez Vamos a ver Comida 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 Disminuye ligeramente La sed Que viene Deja 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 Tengo hambre Vamos a comer La manzanita Vamos a comer El pan Estoy lleno Vale Me parece muy bien Me pica dos veces Y eso es Toma Más agua Y aquí ¿Estás ya? Vale Bueno Haremos esta misión Y dejaremos El capítulo Espero que no me sea Muy tediosa La misión esta Y vamos a ver Ya podemos Seguir Del capítulo Descansaré También recuperaré Comida Llenaré Las cosas Antes de empezar Así por lo menos Tenemos Nuestra agua Nuestra cantidad De flora llena Y comida Suficiente Para Para no pasar Al hambre Hola Alce Creo que eso es un alce Tenemos que venir aquí Y A ver Por nueve Ah Por nueve Así tengo Estas tonterías Que me dieron ahí Pues bueno Voy a hacer una cosa Vamos a Montar la tienda de campaña Vamos a descansar ¿Me dejas? ¿Dónde soy el caballo? Oh No me hayáis que ver Un paro que más ¿Se han pillado Los caballos? No sé ¿Por qué se hubiese ido? Caballos Idiotas He escuchado algo ¿Es verdad que En mi mapa No me muestra nada Vamos aquí Sentarse Sentarse No Acostarse Saco de dormir Alternar Alternar Vista Levantarse Levantarse Sí Levantarse A ver Saco de dormir Acostarse Si no es que no me he dejado dormir Si no me acuesto No me he dejado dormir Ay Que feliz que estamos Saco de dormir Y dormir Vamos a dormir Cuatro horitas Así Recuperamos el sueño Y podamos ya Quitarnos todos los negativos Tengo un poco de hambre Así que sí Vale Vale Así He tratado de recogido Y ¿Y Bill ya dónde está? Es que Me encanta Me encanta Los ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comer una sopa Y así nos aseguraremos de quitarnos Comida moderada Está bien Vamos a entrar aquí dentro Y espero que Bill ya me acompañe Porque si no Vete tú Tú Me he quedado así Vete tú Tú Vete tú A saber dónde está Te cuento que se había quedado ahí Pillé en palaje de De Ibar Pero bueno Ay Bueno Hemos entrado de noche A ver A qué hora salimos Seguramente que salgamos de día No lo tengo ni idea Pero bueno Aquí está Bill ya Ay Niña ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? He visto dos ratas Sí Que ya veis Dos ratas Qué complicación tenemos A ver Me he caído el agua Agua A ver Esto ¿Qué había aquí? ¿He visto algo aquí? Una bolsa de monedas Que sí La puedo coger 15 No está nada mal Vamos por aquí Gemas de almas Y un cofre Vale Las alturas No está nada mal Y ahora corre Que Nos vamos a ahogar Y vale Hola La daña prestada Y otro más A ver ¿Qué encontramos aquí? A ver A ver Por aquí Vamos aquí A esta parte Ah Casi Casi A ver No me he fijado mucho Donde le he dejado Porque le he puesto Al tuntún Y no me he fijado Vamos a Joder Quiero subirla Aquí Vale A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? La madura de hierro No me interesa Libros estropeados Tampoco Una poción Vale Y estas vasijas No las puedo ni coger ¿No? Mira Me veo los pechotes Vale Nada Vamos Para adelante Sofía Por favor Sofía Sofía Vale No me digas Cretando la trampa No la he visto En el suelo Qué espabila Que soy He visto ahí Ah La jarra No me interesa La jarra Y me imagino Que por aquí Habían enemigos ¿Qué te he dado a ella? ¡Qué te he dado a ella! Que bueno Llenó una magra en el equipo A mí no me gustan los magos Esto lo tengo que reconocer No me van Aquí están todos muertos A ver A ver Cuidado Eso me huele a trampa Vale a ver ¿Cómo era esto? Espero no tardar mucho A ver si lo hago en la punguera A ver Tenemos Serpiente Y pescado Pescado Otro pescado Y serpiente Serpiente digo yo ¡Ay Dios mío! Cómo estoy Y pollo Vale Pescado Pescado Vamos a dejar Serpiente aquí Aquí voy a dejar El ¿Pollo? Vamos a poner aquí el pollo No, no Voy a dejar el pescado 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 Pollo Y Pescado 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 Vamos a ver aquí Error Vamos a ver Vamos a hacer otro intento Vamos a dejar aquí el pollo Y voy a poner aquí un pescado Vamos a ver Tampoco A ver No quiero hacer un corte A ver Vamos a ver Otro intento Vamos a poner aquí El Pollo El pollo Vamos a poner aquí Pescado Y voy a poner aquí El serpiente Tampoco Vamos a bajar la palanca A ver Vamos a poner aquí La serpiente Y allá El El Pescado Ahí Ay no Tengo que tocar la La palanca El Bobo que soy Qué bobo Sí Vale Eh Es Empezamos de esta parte Vale Os lo muestro otra vez Para aquellos que no se hayan quedado Es El Águila Pollo Como queréis llamarlo Ahí En principio Ahí Pescadito Porque puede ser un pescado Puede ser un delfín Puede ser lo que sea Pero un pez Enfrente La serpiente Y ahí El pescadito Otra vez Vale Y ahora pues Seguimos para adelante Fuera Es que Sofía me da miedo Porque Como veis Se lanza como una loca Y Y Y Muchas veces le doy Le doy por eso Le doy Pues se lanza ahí Como una Desesperada Loca Como que ella Llevarla Coger eso Y Para Antivista Antes Por ahí Arriba Un Algo rojo Pero bueno La llave Me la llevo Y Esto es Lord Grimund Archimago De Ventalia Lord Mago Guerrero Del rey Harral Mago Mantene Tu vigilia Vigilia Entera Ojo Entera No Enterna Sirviendo En la muerte Como hiciste En vida Por esto Por esto Estos sellos Nuestros Reinos Preservan Preservan De los tres Traidores Y sus Talisman Talisman De Perfidia Sin ninguna duda No eran muy amigos Eh El de las Fuechitas Le voy a dar yo Le voy a dar yo Con el martillo ¿Dónde vas tú? ¿Qué? ¿Qué feo dijeron con ti? No soy un enemigo No ¡No! ¡Pah! ¡Mirad! ¿Quién eres tan muerta? Estaba atacando a una rata de mi No hay más chance de encontrarme. Estarás tan muerta. ¡Uff! ¡Eso suena! ¡No te voy a recuperar mis terminos! ¡Ahí estás! Trau descomunal, te voy a dar yo a ti una buena paniza. Bueno, aquí mucho cuidado, porque aquí tenemos esta palanca que es falsa. Mira, mira, ¿eh? ¿Veis? La verdadera está aquí. ¡Veis! 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 ¿Qué le estás haciendo, mi amiga? Quiero que no te tomes tantos riesgos cuando estás luchando. A veces me preocupa. Sé que te preocupas por mi build, ya se lo sé, lo sé. Tranquila. Ahora me curo. Bien, voy a darle una de estas. No quiero nada que te suceda. ¿Veis? Uh-oh. Mira sobre eso. ¡Veis! 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 No, no ir como locas. No, no. ¡Ale, afuera! ¡Veis! Y Sofía. Que te juegues que se la lleva por aquí. Se la lleva por ahí. A trabar la... mierda, trampa. Hemos llegado aquí. A ver. A ver qué tal esto. Ahí está. Este es el final. Toma, un regalito. ¿Qué te ha sido? ¿Has escuchado? ¡Veis! Toma, un regalito. ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡A la presión! A ver. ¡Venga, vale! Vale. ¿Y qué más? A ver. ¿Dónde las narices están? Me pregunte. ¿Cuál es el verdadero? ¿Estás aprendiendo rápido? ¿No crees eso también? ¡No! ¡Ah! ¡Me han pegado un quiraco! ¿Dónde estoy? ¡Otro vez! Creo que lo suyo va a ser... ...dispararle con flechas. Hacen todo lo de Nirna favorito. ¡Y simplemente morir, ¿verdad? A ver. ¡Voy ahí! ¡Aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Son más pesados! ¿Dónde estoy? ¡No te escondas! A ver. Cuando salga este de aquí... ...es que le voy a pegar un zapombazo. Creo que ya sé cuál es. Creo que es este. Este que está aquí... No, este no es. ¡Ah! ¿Qué voy es cuando yo me acerco a ti? Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí. Me voy a acercar yo. Venga. ¡Venga! 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 ¿Y qué más? ¿Y qué más? Por favor. Este no es. Ese sí. Eres tú, ¿verdad? ¡Maldito! Tienes que escapar cuando estoy a punto de darte. ¡Venga! ¿Por qué no meces peijón más contra la pared? ¡Venga! Por favor. ¡Hala! ¡A freír! Ya me continúe. ¡Ay! Me voy a quedar el arco. Sí. Me voy a quedar el arco. ¡Todo! Bueno, vamos a salir de la cueva. Y cuando salgamos de la cueva leo la notita esa. Y terminamos el capítulo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla de bicho! Me habéis abierto una... Antes he visto quién sigue esto. ¡Qué pesadilla! Es que... Vale. Se multiplica. Se esconde. Me parece muy bien. Pero la pesadilla es que... Los gritos. Los gritos que hace. Te pega empujón. Y te manda a freír espárragos. Vamos a recoger esto. Esto también. Aunque no lo use. Pero bueno. ¡Ay, no! Mira. Ya tengo sobrepeso. ¡Es que me he engordado! Mira, sí. Eso lo puedo hacer. Eso también. Y eso también me lo llevo. ¿Y esto qué es? No. No quiero bandeja. ¡Uy! Perlas. Esto me hace falta. Para la misión de Buildia. Bien, 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 bien. No. No quiero la bandeja. Quiero la perla esta. Sí. Estoy mirándola. No quiero mirarme los pechos. Por favor. No mires los pechos. No. No veo más. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué puedo gastar de pociones? Por ejemplo. Eh. no puedo ponerle más vamos a coger vamos a coger y vamos a por ejemplo darle 100 150, 75, 50 por ejemplo esto otra no, autoguardado no y pues que remedio me voy a restar esta por aquí ni nada por aquí viene la palanca y estamos aquí fuera de nuevo vale, vamos fuera, vamos fuera vamos fuera completamente y ya yo me quedaré en paraje de Ismar, haré cositas, compraré comida, compraré rolle de las cantimploras y me pide para casa y dejaré cosas en casa y el siguiente capítulo pues empezaremos en las excavaciones así ya pues mataremos dos pájaros de un tiro haremos la misión de los magos y cuando nos digan y nos digan ir al colegio de perdido al colegio terminaremos lo que es la misión del collar vale tenemos esa misión y cuando terminaremos esa iremos al colegio y avisaremos de la esfera que nos encontraremos creo que es una esfera no me acuerdo ahora mismo muy bien lo que era pero bueno vamos a ver faltaba leer una cosita faltaba leer el sello aquí yace singin asesino traidor por tus crímenes condenados contra el reino y el señor que tu nombre y actos queden siempre en memoria y el talismán que portas sellado bajo custodia vale es la misma carta que la anterior pero con el con el diciendo nombre este se llama singin y el otro era mirkur o marcur o bueno bien nos faltaría uno más así que bueno si os ha gustado el capítulo dadle un like suscribiros y comentar un saludo adiós